En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, avanzamos en la transformación de una parte del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública. Ubicado en el Centro Histórico, este inmueble, que forma parte del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, albergará el nuevo Museo Vivo del Muralismo. Esta semana, iniciamos con el desmantelamiento de la protección de murales en zonas donde concluyeron los trabajos, como los salones históricos, mientras que en la azotea avanzamos con la aplicación de impermeabilizante en la cúpula. Simultáneamente, en el Salón Iberoamericano, realizamos limpieza y reintegración de oro en la parte superior del recinto. En la Sala de Muralismo I y la Sala Multisensorial, continuamos con el montaje de piezas artísticas e históricas. Además, concluimos la adecuación de la Sala de Lectura Infantil y continúa el arribo de mobiliario para la cafetería y la librería. Inaugurado por José Vasconcelos en 1922, este inmueble forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y resguarda un acervo muralístico extenso de artistas como Diego Rivera, Jan Charlot, Amado de la Cueva y Roberto Montenegro. El Museo Vivo del Muralismo será un espacio cultural único e innovador para la cultura y el arte en la Ciudad de México. La ciudad que lo tiene todo. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.